Hola amigos, soy Naron Tón y acepto el desafío de YouTube Deportivo. Mi pasión por ti nace por mi abuelo, era hincha de toda la vida y me hizo hincha a mí. Mi viejo no es hincha del fútbol, por así decirlo, entonces como que me fue más fácil adaptarme a eso. Y nada, me voy a llevar a la cancha, ya que tengo uso de razón. Pero empecé a ir más que nada en el último año de la B Nacional, antes de ascender, ahí empecé a ir y a ser más fanático. Sí, sí, me emocioné muchísimo. Estaba con dos mejores amigos de toda la vida y con su familia, y nada, fue un descontrol, la gente, eufórica. Y sí, me emocioné mucho, lloré mucho. Desde el gol de Fede, vamos a ver, hasta el gol de Hanson, no paré de llorar. Y bueno, después en el campeonato, cuando terminé el partido también, llorando mucho, muy feliz, agresado, en cuero, con el frío que hacía. No, todo muy bien, mucha eufórica. Y me encantaría, me encantaría, me encantaría. Era una canción ahí, tocar ahí. Me acuerdo cuando en la fiesta del campeón, cuando tocó Padrito Liscano, que yo decía a los pibes cómo me gustaría ser él y en algún momento llegar. Creo que sería mi mayor sueño, más que tocar en otro estadio, o lo que sea, otro país, tocar en la cancha de tigre, sin duda. Me siento muy afortunado. Mi abuelo me decía que el hincha de tigre sufre todo el tiempo, y él siempre decía que me hubiera encantado haberlo visto campeón. Y yo, teniendo 20 años, haber visto campeón fue una locura. Así que nada, me siento muy, muy afortunado. Y hay muchos. Sé que igual la discusión más grande está entre el Chini, el Chino y el Pato. Yo me quedo con el Chino. Sí, por los goles y también por la emoción que te da, que teniendo, creo que 38 años tiene ahora, sabés que entre y va a ser un gol, como sea. Entonces esa emoción que da el Chino, el Pato lo transmite con los huevos y la garra que pone, pero el Chino, no, no, no se discute. Chino. 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 Chino.